¡Buenas de mariachi juvenil de Colombia! ¡Buenas de mariachi! Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido si muero lejos de ti. Tú eres mi hermano y el alma realmente es el amigo. Quiere todo conmigo y por nada está siempre conmigo. Aunque eres tu mujer aún tienes alma del niño. ¡Buenas de mariachi! ¡Buenas de mariachi! Tú eres mi hermano y el alma siempre conmigo. ¡Buenas de mariachi! ¡Buenas de mariachi! ¡Buenas de mariachi! Tú eres mi hermano y el alma siempre conmigo. ¡Buenas de mariachi! 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 Con su presencia Quien se tiene más Si conocimos Solo programación De la existencia Después cuantos esfuerzos Y respetos A mi que no les faltan Nunca nada Para que cuando crezcan Seguimos Y pueda alcanzar Esa felicidad Tanta de nada Y pretendiendo Los soles de su corazón Sus almas te quieren bailar Y vuelvas con la ilusión Y es por eso Amor mío que te pido Como le pido a Dios Si llego en el vergués Que estés Por mí El aplauso bonito Sí señor Bueno seguimos Hermosas canciones Esto que ya estuvo Creadamente solicitado Titulado Borracho Bueno antes de continuar No sé si alguno de ustedes Tiene palabritas Para dedicarme Nuestra imagen Margarita 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 ¿Quién es Margarita? Margarita Hola Margarita ¿Quién es Margarita? Margarita ¿Quién es Margarita? Hola Juan Camilo Bueno Juan Camilo Y después Margarita En español Bueno Buenas noches para todos Yo creo que hablo en representación De la familia Escobar Bueno y de todos en general Queremos felicitarlo Camilo Por este logro tan importante En su vida Y también a Pues a mi tío En la Jive Por haber Permitido que Camilo Cumpliera uno de sus Una de sus metas Que era Pues estudiar Enfermería Y nada Muchas felicidades Y muchos éxitos De parte de De todos los escobar Y Eso es todo Bueno y Margarita Felicitar a Camilo Desearle Muchos éxitos Es un logro Más en su carrera En su vida Desearle Muchos éxitos Felicitarlo Porque a pesar De haber logrado Este Grado Que hoy Estamos celebrando Es un niño Muy Juicioso Muy Ojalá que siga así Muy entregado A su A su No Yo lo conozco Como un niño Juicioso Entregado a su familia Muy querido Igualmente Felicitar a Carlos A Nayib Y a Mayri Porque han sido Un gran apoyo Un gran ejemplo Para usted Y Dios quiera Logre Yo quiero Ser un gran profesional Y de verdad Que es una carrera Muy difícil La que usted Escogió Pero Ojalá Sirva Con el corazón Y sea De gran ayuda Para todas las personas Que lo necesitamos Y necesiten Universidad Tiene Gracias. 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 ¿Qué tal, Camilo? De Grau. ¿Estás contento? Vamos a pasarla bien bueno con tus amigos, familiares, la hermana, el cuñado. Un aplauso para todos. El primo. El primo. ¿Qué canción quieren escuchar? Una canción. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Andados. ¿Está? ¿Está? Bueno, seguimos hermosas canciones ya solicitadas previamente tituladas de los mandados. Esto es Vicente Fernández para que lo manden conmigo. Sí, señor. ¡Gracias! 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 Bueno, cuéntanos Camilo ¿Qué canción te gustaría escuchar a la noche de hoy? Esa es la que teníamos perfectamente ¿Nos habían solicitado un canteno? ¿Esa está bien? ¿Sí les gusta? ¿O algo más juvenil? Mi decisión El tenampa Sí, me sentó el tenampa Nunca suficiente Nunca suficiente Nunca suficiente mejor Listo, bueno, vamos a ponerlos a bailar con una mujer sabrosa Esto va a matar a la churcada y tu lado Nunca suficiente Nunca suficiente para mí Porque siempre quiero más de tu vida Yo quisiera hacerte más feliz Hoy mañana siempre hasta el fin Mi corazón Mi corazón Este me pone en tu amor Y lo que quieres Eso es muy normal Faltos tumba Estás tanto a tu amor Que no lo vas Yo nunca estaba así Si de casualidad Si de casualidad Me beso a dar un poco Es porque yo te quiero aquí Y tú te quiero aquí Y tú te vas Estás jugando a enamorar Que enredes por las noches En tus historias Que nunca tiene el final Te perderás Estás tanto dentro de mis recuerdos Por haber Y tú te perderás Y tú te perderás Y tú te perderás Y nunca suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada mi sentir Aunque me haces mal Te quiero aquí Mi corazón Este dolor Y como evita Que siempre tuve aquí Tan costumbre Estás tanto en amor Que no lo ves Yo nunca estaba así Si de casualidad Me beso a dar un poco Es porque yo te quiero aquí Y tú te vas Estás jugando a enamorar Todas las ilusiones Vagabundas Que se deja Alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo que quisiera Y tú te vas Estás jugando a enamorar Enredas por las noches Entre historias Que no te pierdo en ti Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haber Y yo verás Estás jugando a enamorar Y yo te di todo mi amor a mi mamá Y tú Por reconocerlo que sea más El amor, yo, me puse dispuesta a tus pies y tan solo, tan despés y me está dando memoria. Si una vez dije que te amaba, moríme el río, si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estará loca. Si una vez dije que te amaba, que yo por escrito la viajaba, si una vez dije que te amaba, En la buena base y el señor es cosa que quiere Yo sé que tienes un nuevo amor Si me vale hoy, debes ser un hombre Si en mi no encontraste felicidad Tal vez alguien más tenga Como la flor, con tanto amor Feliz de tu Si en el mar hechito me marcho hoy No sé qué Pero Ay Ay Como me duele Ay Como me duele Ay Como una flor Con tanto amor Me diste tu Si en el mar hechito Me grito Y No sé qué Pero Ay Como me duele Ay Como me duele Ay Como me duele Ay 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 Como me duele Ay 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 Chamella Chamella, chamella, chamella Chamella El mario de Pueblo, que vuelve a la boca, que vuelve a bajar, que vuelve a la boca, que vuelve a la boca, que vuelve a la boca, que vuelve a la boca. ¡Esa historia! Veo, veo, veo. Bueno, en el espacio en que está Camilo ahí, que sale la prima, ¿cierto? ¿La prima? La tía, ella la prima para acá. Y aquí me caben dos mariachis, ¿no? ¿Me coges a este muchacho de la cintura? ¿Cuál es la cintura? ¿La guitarra? ¿La guitarra? ¿Me coges a este muchacho de la cintura? ¿Una más? ¿Vale? ¡Va a volver a la rumba! ¡Vamos a aprender la rumba, a ritmo de Colombia, juvenil! ¿O hay más? Se puso la fiesta esta noche para beber de mí la cerveza Porque voy a dar seducho, 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 porque voy a dar seducho, seducho Dile que si es el que la taja, clava, 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 clava Yo soy su cartitero Yo soy su cartitero Bueno, vamos a hacer el zapateo mexicano al ritmo de María Chica Un, dos, tres, María Chica Un, dos, tres, María Chica ¡¡Yendo de encargo!!! ¡Mirle le nao! ¡Mirguen fastidiouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu !!! Yo descuido eso mundo, eatse mi sueño y me despierto Y eatse mi sueño y me despierto Y oase yo y te digo ¡¡¡Yendo łvere, yendo, yendo! Y eatse mi sueño y te desprecho Yo y me despierto y te digo ¡¡Ay nonan Furinesi anti bur Kalouete洗zana re样laduk, Camerón Hasta la próxima ocasión Y chao, chao Sismo Y que suma la pieza